Muy buenos días. Antes de empezar, quería hacerte una pregunta. Si por un momento pudieses volver al pasado, ¿qué le dirías a tu yo del presente? Yo le mando un mensaje a mi yo, o sea, yo de mayor. Que no se meta ladrón. Bueno, y también que no se meta la droga. Que tengo que estudiar mucho y que... y que entrené mucho al fútbol. ¿Cuánto darías por volver a estar, aunque sea un solo instante, con tus abuelos o tus padres que ya no están? ¿Y si pudieras decirle a tus futuros nietos quién eras? ¿Los momentos que pasaste con sus padres, cuánto les querías? ¿O incluso dejarle algún tipo de mensaje o un consejo? Pues esto es Proyecto Eternia. Un proyecto para hacer eternos los momentos, las historias y a las personas. A través de la grabación de reportajes y documentales, que gracias a la tecnología y a la creación de diferentes plataformas digitales, podremos llegar a futuras generaciones. Para llevarlo a cabo, vamos a necesitar pasar a nivel 2 para poder adaptar nuestros equipos a las necesidades actuales. El año pasado nos quedamos a un solo paso de poder llevar este proyecto adelante. Es el proyecto que realiza Christopher, un joven toledano que ha pasado la primera fase del concurso Think Big. Lo luchamos hasta el final. Creímos en el proyecto firmemente, sabiendo que es un proyecto viable y con gran proyección de futuro. Este año volvemos a pedir vuestro apoyo con mucha más ilusión, más ideas, más experiencia y mucho más compromiso. Muchas gracias por su atención y gracias a la Fundación Telefónica por confiar en nosotros, ayudarnos y un año más te invito a entrar. Bienvenida a Proyecto Eternia.